Y es momento de hablar con los padres y hablar precisamente de la alimentación complementaria de nuestros hijos. Sabemos que es importantísimo que hasta los seis meses solamente se alimenten de la leche materna. Pero ¿qué pasa después de los seis meses? ¿Qué puedo darles? ¿Es necesario que solo coman papillitas? ¿Es necesario de pronto darles una que otra coladita? ¿Cuáles son esos alimentos que les puedo ir dando en cada etapa? Pues para eso va a estar con nosotros nuestra pediatra invitadísima, Angélica Delgado. Bienvenida al café de la mañana. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Un gusto estar con ustedes otra vez acá. Y además pues tenemos aquí en nuestra mesa tres invitados especiales, digo, cinco invitados especiales. Los dos chiquis que son nuestros niños que hacen parte pues de este tema especial, pero también a sus papás. Así que voy a presentar, por aquí tenemos a... Liliana María Praca David. Y tu bebé... Salomé Hurtado Prada. ¿Cuántos años o cuántos meses tiene Salomé? Salomé tiene tres añitos. Tres añitos. Y por acá tenemos a... Diana Manrique, Emma Isabela Rico y tiene 16 meses. Y 16 meses. Y por supuesto, como la alimentación y la crianza y todo lo que tiene que ver con nuestros hijos, no solamente es cuestión de mamá, es cuestión de dos y por eso papá también está con nosotros. Papá, ¿cómo te llamas? Buenos días, mi nombre es Sebastián Rico y soy el padre de Emma Isabela Manrique. Muy bien, me encanta que podamos tener a la familia completa para hablarte de este tema de la alimentación complementaria. Doctora Angélica, ¿qué es como tal la alimentación complementaria? Bueno, entonces es uno de los temas yo creo que más fabulosos de la infancia, ¿no? Porque es una de las etapas más difíciles de trabajar con los padres, porque es como la angustia de qué le empiezo, cómo le empiezo. Entonces, ¿qué es la alimentación complementaria? Inicialmente siempre nosotros les decimos a los papás, los primeros seis meses de vida, la Organización Mundial de la Salud les dice a todos, por favor, lactancia materna exclusiva a libre demanda. No leches de fórmula, no aguas, no nada, no requiere absolutamente nada de eso. Luego, cuando pasan los seis meses, que es la recomendación a nivel mundial, aunque podríamos iniciarlo en ocasiones antes, se les inicia una dieta diferente, es decir, se le van a empezar a introducir los alimentos a los niños. ¿Por qué se empieza en esa etapa? Porque el neurodesarrollo del niño permite que en ese momento lo pueda hacer. ¿Qué cosas necesitamos tener en cuenta en ese momento? Un niño que se siente erguido, que se mantenga erguido, no que se vaya hacia atrás. Un niño que ya no saca la comida con la lengua, que es una de las cosas que frecuentemente hacen. Que pueda coger las cosas con sus manitos, que se las pueda llevar a la boca, ¿con el fin de qué? Con el fin de que disfrute, aprenda, conozca con la alimentación y no se convierta en una tarea obligatoria o en una de las cosas que uno, o de pronto de las angustias que uno ve al papá como tratando de alimentarlo a las malas y eso. Es importante algo que mencionas y es que uno dice, bueno, ¿qué se puede comer mi hijo? ¿Qué se puede llevar a la boca? Porque cuando eres o papá primerizo, uno dice, no, pues que cualquier cosa que se lleve lo va a atragantar, lo va a atorar, se me va a ahogar, mejor dicho, mi hijo no puede comer, lo mejor es darle solamente papillitas, voy a coger mejor la manzana, la voy a triturar y se la doy porque me da miedo que se me vaya a atragantar con un pedazo de manzanita o con un pedazo de perita o con un pedazo, pues de la fruta que sea. ¿Qué tipo de alimentos podemos ir dándoles a nuestros hijos? Por ejemplo, en la etapa, cuando iniciamos desde los seis en adelante. Bueno, entonces, uno, no sal, no aceites, no aderezos de ningún tipo en ninguna de las alimentaciones, por favor, eso es fundamental. La idea es que el sabor tienen que probarlo tal cual y la textura como es de los alimentos. Se inicia, pues la parte inicial casi siempre preferimos que sea con verduras, no simplemente con frutas porque las frutas son dulces, entonces el niño cuando empieza a probar simplemente frutas lo que dice es, ¡Ey, eso está delicioso! Y el resto de comida como es un poco más insípida, digámoslo así, entonces la idea es que el bebé empieza a rechazarle y prefiere comerse el pedazo de banano, el pedazo de pera, el pedazo de manzana. Nosotros siempre les decimos, por favor, la idea es empezar con verduras, se puede iniciar con proteínas, en especial pollos con lo que uno ha iniciado la carne, que es cocida en tiras pequeñas que él pueda coger con su mano, meterla a la boca, inicialmente ellos chupan para conocer el sabor del alimento, no pasan de una vez y dejan a un lado cuando el sabor lo va perdiendo y así hacen con las frutas y todo. Cabe aclarar que antes de que pasara todo esto, siempre los papás y todos fuimos, digamos, enseñados de esa forma cuando éramos chiquitos, todo era triturado en una papilla de más o menos tres o cuatro cucharadas para que uno se la pasara, así era como nos alimentaron a todos y no quiere decir que esté mal. La idea es que hoy en día lo que se quiere es que el niño, él mismo, si no tiene obviamente ningún factor de riesgo, no es un niño prematuro, no tiene ningún compromiso neurológico, el mismo niño vaya indicando cómo quiere comer, es una alimentación complementaria guiada por el bebé. Esa es una de las nuevas técnicas que estamos hablando para poderlos alimentar y nuestros papás hoy en día lo que están intentando hacer es tratar de que sus hijos disfruten, vean la comida no como una obligación, sino como un evento en el que pueden jugar, en el que pueden disfrutar y en el que pueden efectivamente nutrirse adecuadamente. Además que yo creo que uno de los problemas cuando estábamos pequeños, que todos nos lo daban trituradito, es que ya cuando crecimos, ay no, yo brócoli no como, ay no, yo la zanahoria y las habichuelas no me la como porque a mí las verduras no me gustan, pero precisamente es porque no nos enseñaron a disfrutar de esa textura. Hablemos primero con la más chiquitica que está por aquí y ustedes han practicado desde hace ratito pues este método o apenas están como tal iniciándose en él. Realmente le dimos lactancia materna exclusiva hasta los seis meses, después de los seis meses empezamos como el pediatra nos dijo, papilla, calditos, sin sal, sin azúcar, sin nada. La primera semana, bien porque para ella era algo novedoso, la segunda semana ya el avioncito, que el perrito se lo va a comer, que la mamá se lo va a comer, la pelea. Entonces no, ya le gustaba la comida que servíamos porque cuando nos sentábamos a la mesa veía que el papá comía diferente, que la mamá comía diferente, ella ya no quería lo del plato de ella sino tiraba mano a los otros platos. Entonces empezamos a darle enterito, pues no tan grande, pero sí trocitos. Y ahí fue avanzando a la alimentación de Emma porque empezó a bajar de peso, que con papillas y calditos... Nada, no quería. Ya no quería, se cansó. Bueno, Sebas, cuando empiezas a ver a tu niña comiendo, ¿cuál fue el primer miedo? De pronto dices, no, ¿qué tal que se me vaya a tragantar? ¿Tuviste miedo de pronto en este tipo de alimentos que ella pudiese tener algún tipo de riesgo? Bueno, en ese tema yo he sido como más liberal, yo a ella siempre le daba amplitud en las cosas que ella desea realizar. En cuanto a la comida, pues inicialmente hubieron los miedos, alguna vez pasó y pues ella supo empezar a reaccionar con estos alimentos y así empezó a identificar las texturas y empezó a comer sola. Y es en este momento, ella ya identifica que es una pepa y no se la traganta. Bueno, qué bueno. Y ahí viene el consejo. Esto será que nos estamos aquí señalando entre las dos. La verdad es que eso sí quiero mencionarlo claramente. Cuando vamos a iniciar la alimentación complementaria, no vamos a iniciar con alimentos con pepas o semillas, ¿no? No vamos a iniciar con nueces, no vamos a iniciar con manís, no vamos a iniciar con cosas que sí pueden efectivamente generar atragantamiento en cualquier niño, en absolutamente cualquier niño que se esté haciendo este tipo de alimentación complementaria. Siempre los alimentos iniciales deben ser alimentos blandos, pero que el niño no lo particule para que se atore con eso. Entonces, por ejemplo, ahorita Emma está comiendo patilla, melón, porque Emma ya efectivamente reconoce ese tipo de cosas. Fuera un niño de seis, ocho meses, la idea es que uno le larga primero el pedacito de brócoli, primero el pedacito de manzana y la idea es que él lo vaya chupando, lo vaya conociendo y lo vaya pasando de a pedacitos que él pueda ir pasando, obviamente. No chiquiticos ni tampoco que tengan ningún tipo de semilla o algo. Es normal que cuando ellos estén comiendo, cuando están muy chiquitos, pues de pronto se intenten atragantar y tosan y, ¿qué hago? ¿Me asusto? ¿Me lo llevo para la clínica porque se me va a ahogar? ¿O pues sigo intentando y esperando a que él reaccione y aprenda? Hay una cosa fundamental que uno le tiene que decir a los papás y es que cualquier ser humano, inclusive los niños, con hambre, o sea, cuando están desesperados del hambre, si usted lo sienta frente a una mesa con comida, él no va a pensar en comer fácilmente lo que le estás colocando, no, él quiere llenarse porque tiene muchísima hambre. Entonces, uno, el niño siempre debe sentarse en la mesa con los papás a comer para que pueda ser supervisado. La idea es que él aprenda que es una experiencia en familia y que puede acceder a los platos y de la misma forma que ellos comen, él también come. Lo segundo, la idea es que no lo sentemos con mucha hambre para que precisamente él no sienta la ansiedad de que tiene que estarse llenando en ese momento, sino que pueda explorar y aprender con la alimentación a que puede comer y puede disfrutarlo. Cuando pasa esto, el reflejo de la tos es uno de los reflejos que nos protege la vía aérea, es decir, que no está diciendo que mi niño, o sea, que el niño se broncoaspiró, que es una urgencia. ¿Qué es lo que uno le dice en ese momento? Por favor, apenas su hijo empiece a toser porque usted ve que se atoró, pare la alimentación, levántelo. Hay algunas maniobras que uno les enseña a los papás, pero pues obviamente en general con la tos exclusivamente, el reflejo inmediatamente saca la boronita, el alimento que probablemente el niño pasó y el niño puede incluso en algunos eventos vomitar en ese momento, pero ya luego usted debe seguir su alimentación tranquilamente para que él sepa que fue un evento momentáneo y que no quiere decir que toda la alimentación va a ser así. Me recuerda cuando tenía pues una primita que la niña medio se atragantaba y la mamá lloraba, la soplaba porque Dios mío se me está ahogando la niña. ¿Te pasó en algún momento con tu hija que mientras estabas intentando darle de comer pues tuvo algún atragantamiento? ¿Cuáles fueron tus miedos a la hora de empezar a darle pues de pronto una comida diferente, la leche materna? Al principio intentó comer un casquito de mandarina y pues yo le daba de a poquito, pero ella lo succionó rápidamente y obviamente se lo pasó, entonces sí vino el momento de como que se atragantó y pues comence a la doctora Angélica, o sea incitarle la tos para que ella precisamente lo botara. Sí existieron esos miedos y uno como papá pues como que busca en el mercado las mallitas o algo para protegerlos en un principio, en un primer momento, eso. Ya después pues obviamente siempre estar con ella pendiente y darle pues porciones grandecitas para que ella podía manipularlas también. A veces los papás o las mamás dicen ay es que si él se lleva toda la boca se va a ensuciar y me va a hacer el desorden en la mesa, en la cocina, voy a tener que lavar ropa, tres más de la... Aquí como que pasa, pues vean ustedes aquí se está riendo pero creo que la toqué con el comentario. Para ti fue de pronto como al principio un inconveniente pues por decirlo de alguna manera el que pensar precisamente que se iba a ensuciar tres veces ropa en el día. Sí, súper inconveniente porque pues por mi profesión todo siempre tiene que estar muy ordenado, entonces sí choqué mucho con eso, sobre todo cuando ropa nueva y se manchó de mora, ropa nueva y se manchó de teteros, no. Es impresionante pero ya después uno como que se empieza a relajar y ya. Y a saber que pues es lo mejor, ¿no? Sí. Tenemos preguntas y mensajes de nuestros televidentes a través de nuestra línea de WhatsApp. Ellos opinan, buenos días, ¿qué tan recomendable es hacerle sopa de verduras y licuarla para dársela al niño? Gracias. Bueno, la idea es que tú no necesitas licuarle las verduras a los niños para que él se la coma, con solamente tú dejarla 30 segundos al vapor, el alimento sea blanda y el niño debe empezar a conocer el alimento de esa forma. La intención es que no los acostumbremos exclusivamente a tomar líquidos o cosas que sean trituradas porque efectivamente para que ellos desarrollen el lenguaje, la fortaleza de los maceteros para poder hacer masticación, necesitan por obligación avanzar en las etapas de la alimentación, entonces no deberíamos iniciar exclusivamente ni con líquidos ni triturados, sino con el alimento sólido, que se lo metan a la boca y que aprendan a hacer este tipo de movimientos para que puedan progresar en los ítems del neurodesarrollo también. Entonces yo te diría, una sopa de verduras puede ser el complemento en un almuerzo de un niño preescolar, pero en un niño iniciando la dieta complementar entre los 6 y 8 meses, la idea es que le des el alimento para que lo toque, sepa la textura, lo pruebe y debe ser en la forma más natural que se pueda y ojalá en forma sólida o apenas que lo estiches y que él lo pueda coger y se lo pueda meter a la boca fácilmente. Más preguntas de nuestros televidentes, veamos qué opinan ellos a través de nuestra línea de WhatsApp. Hola, buenos días, mi bebé tiene 9 meses y casi no come, solo quiere seno, es probable que se me baje de peso. Obviamente si los niños se les debe mantener la lactancia materna hasta los 2 años, incluso uno les dice a los papás que pueden mezclar a la mamita con su leche materna los alimentos que se le están dando, digamos para que sea un poquito más rico para el paladar porque ya están acostumbrados al sabor de la leche materna. ¿Qué le diría yo? Habría que revisarlo para saber si está presentando alguna alteración que esté generando que el niño no coma bien o si fue que empezamos el tipo de alimentación que dijimos, las papillas inicialmente y el bebé se acostumbró exclusivamente a comer líquidos triturados y no quiere pasar a la siguiente fase de alimentación. En ese caso tocaría hacerle efectivamente una valoración pediátrica para poder recomendarte cuáles son las cosas que hay que hacer para que tu hijo realmente se alimente mejor. Claro, él se puede bajar de peso, pero eso no quiere decir que haya que iniciarle ningún suplemento, no, nada. La alimentación es la base fundamental de la ganancia nutricional de los niños. No necesitamos suplementos azucarados, no necesitamos jugo, no necesitamos nada procesado. El niño debe aprender a comer la comida normal, la que nosotros preparamos en la casa, no lo que nos vende el mercado. Tiene que ser así, debe ser iniciada por nosotros y con lo que nosotros hacemos en el hogar. Muy bien, tenemos más mensajitos de nuestros televidentes. Vamos a contestar sus preguntas. Buenos días, Damari. Pregúntele a la doctora qué debo hacer para cambiar la dieta de mi hija. El papá solo quiere comer hamburguesas y papas fritas. Hay un problema muy frecuente en los niños que se llama inapetencia selectiva. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El papá se enfrenta al hecho de que su hijo no se quiere comer el brócoli, no se quiere comer la zanahoria, no quiere comer verduras, pero sí se come la papa frita y la hamburguesa. Entonces, en ese caso, el papá, con tal de que su hijo coma, prefiere darle el alimento que él sí come y no darle el alimento que obviamente él debería comer. Entonces, hay unas reglas que se deben mantener en el hogar y entre esas es el bebé, el niño debe ver que ustedes comen los mismos alimentos porque él aprende por imitación. Si él ve que usted come brócoli, el bebé va a comer el brócoli. Si usted rechaza los alimentos delante de su hijo, él también lo va a hacer. Pero no se debe ceder al hecho de que el niño exclusivamente exija un alimento porque es lo único que lo, digamos, que él quiere o que le guste. Porque obviamente al niño le van a gustar, por ejemplo, los dulces, las malteadas, ese tipo de cosas, las van a preferir. Entonces, la idea es la siguiente. Usted le sirve a su hijo el alimento, el desayuno, ejemplo, es un caldo. Usted se lo da, el niño no lo quiso comer, se lo vuelves a intentar dar al siguiente momento. Es decir, porque le va a dar hambre, entonces va a tener que comer. Pero por favor, no hay que ceder a exclusivamente darles lo que les gusta porque si no, el que está diciendo que va a comer y es una dieta mala, es el niño y uno tiene que dirigir la dieta del niño. A mí me encanta cuando viene a Angélica porque ella de una vez da pao, pao a todos los televidentes e invitados que tengamos en casa. Cuando empezaste a darle verduras, ¿cómo fue la reacción de tu bebé y qué tipo de verdura les daba? Le ofrecía todo, excepto las alberjas. A mí me daba como cierto temor las alberjas, pero sí le ponía de diferentes y ella pues sí manipulaba todo y probaba. Le mostró agrado en un principio con eso. Ya después como con los días, ya como que no le parecía tan agradable, pero igual tocaba preparárselas pues diferente para que ella sintiera agrado por ellas. A la hora de las porciones, ¿tú sabías cuál era la porción indicada o tú decías, bueno, esto se lo tienen que comer todo o esperabas o dejabas que ella comiera lo que quisiera? Yo le ponía como mucho al principio porque pensaba que de pronto iba a quedar con hambre, pero poco a poco ella le va a enseñar o me fue enseñando que era lo correcto. Sí, yo veía que quedaba bien alimentadita. Y ahí es otra de las preguntas que surgen y es que mi hijo tiene que comer igual que yo porque si no, entonces no va a quedar lleno y se me va a bajar de peso y se me va a desnutrir. ¿Cuánta comida puede comer mi hijo? Bueno, ahí yo siempre trato de ser muy práctica con los papás porque yo no, decirles peces 200 gramos de, o sea, no, en la mayoría de nuestras casas no existe eso. Y creo que todos nosotros en nuestras casas cuando nos enseñaron de chiquitos, nuestras mamás nos echaban el pedazo de carne según lo que ellas pensaran, etc. Yo les digo, normalmente la mano, el tamaño de la mano de su bebé es más o menos lo que es su estomaguito. Si la manito es así de chiquita, obviamente usted no le va a dar un pedazo de carne de este tamaño. Yo les digo, la idea es que sea proporcional, es decir, que por ejemplo, la palma de la manito sea el pedacito de proteína que tú le vas a dar o la porción de verdura o la porción de fruta. Ellos inicialmente por mucho van a consumir entre 3 y 5 cucharadas de lo que tú le estés dando o 3 o 5 trozos por mucho. A medida que van creciendo y va creciendo su capacidad gástrica, la idea es que el niño va a aumentar su ingesta alimentaria. Así que ya saben, tener muy en cuenta estas recomendaciones, más mensajes de nuestros televidentes, vamos a leerlos para que podamos dar respuesta oportuna. Dice, buenos días, felicitaciones por estos temas tan importantes. Doctora, en estas épocas navideñas que hay tanto dulce en la alimentación, ¿cómo podemos mejorar la alimentación? Hay muchas natillas, buñuelos, galletas, tamales, excesos de harinas y fritos. Gracias. Bueno, es imposible para mí decirles que en un hogar, sobre todo santandereano, que aquí son como muy arraigadas las costumbres, que yo les diga, no, no les sirvan un buñuelo nunca en su vida a su hijo porque no lo puedo decir ni tampoco se lo puedo recomendar ni tampoco lo van a hacer. Yo lo que les diría es lo siguiente, tratemos de que seamos equilibrados en la alimentación. Si usted sabe que en ese momento, por ejemplo, en el desayuno usted va a ofrecer ese día en su casa un buñuelo, pues la idea es que el almuerzo debe ser una verdura, una proteína, porque entre más azúcares, más harinas tú le des a tu hijo, pues obviamente le estás dañando el tipo de alimentación que él debería y que todos los seres humanos deberíamos tener a lo largo de nuestra vida. Entonces uno le diría, ok, ofrézcaselo, pero no le ofrezca una cantidad grandísima, ofrézcale algo que él pruebe, que le guste, y en ese momento ya puedes cambiarlo o en la siguiente comida le das otro tipo de alimentos que sea principalmente verduras, proteínas, frutas, lo que deben comer. Lo importante es aprender a limitar y no. Exactamente, no que uno les dé absolutamente de todo. Es que el problema es el exceso, a veces los papitos piensan que no, que le gustó la natilla, le voy a harto, no, los trozos no, dele un pedacito de natilla para que el bebé la pruebe, la deguste, pero no sigan eso. Y obviamente niños grandes, no niños en esta etapa que vamos empezando porque no se les debe dar ni nada con sal, ni con azúcar, ni harina, ni nada de eso. Eso me recuerda que en mi época de chiquita iba a la casa de los abuelos en Navidad y mi abuela preparaba empanadas y para cada uno de sus nietos nos daba cuatro empanadas que era como de este tamaño sin mentir, o sea, no exagero, eran unas, mejor dicho, empanadotas y todos comíamos y éramos felices, pero sí, háganme el favor, todos los gorditos y después no queríamos tomarme la sopa porque ya queríamos solamente comer empanaditas. ¿Cuáles son esas recomendaciones finales, doctora, que podemos hacerle a los papitos en casa? Si de pronto yo ya inicié con papillas y de pronto mi hijo ya tiene ocho, nueve meses, ¿cómo puedo incluirle este tipo de alimentación complementaria para que no sea un choque tan fuerte y que de pronto pueda también ir acostumbrándolo a comerse las verduritas y las frutas? Entonces yo le diría al papá, si ya iniciaste con la sopa, con la papilla, la idea es que le coloques la sopa a la papilla y dentro de la sopa le puedes colocar trocitos de la verdura a la que le estás haciendo la sopa o la colocas al lado en un platico digamos solo cocinada. La idea es que el niño sepa que puede tomar la sopa pero que también puede tomar el alimento de otra forma en ese momento y que lo puede saborear. O sea, la idea es que el niño disfrute la experiencia. Es fundamental que ojalá pueda comer con ustedes. Los niños aprenden viéndolos entonces siéntelo con ustedes en el hogar. El niño al ver que usted toma la sopa y come la verdura él también va a comer la verdura y va a comer la sopa. Tienen que ponerle las diferentes texturas en el mismo momento si ya iniciaron con los triturados y con los licuados. Y obviamente siempre, siempre yo les recomiendo que debe ser guiado por su pediatra porque hay que saber si el niño tiene alguna condición de base de un retraso en el neurodesarrollo un niño prematuro alguna enfermedad de base que requiera especificaciones estrictas en su alimentación. Es decir, esto es un tipo de método que se propone para los papitos hoy en día pero requiere un seguimiento por el pediatra requiere una evaluación para que nosotros podamos orientarlos en si es útil no es útil o si sí le va a servir o le va a funcionar a su bebé. Y obviamente pues disfrutarlo es una etapa muy bonita la etapa complementaria del bebé enseñarle a comer es una de las cosas más frustrantes a veces en los papás pero también más bonita. Ahí es donde se crean vínculos de unión en el hogar que la cena muchas de las tradiciones que seguimos en nuestras familias almorzar juntos cenar juntos y es una de las cosas que debemos rescatar no solamente tenemos que alimentar al niño sentémoslo en su silla vamos a ponerle ya la papilla no ojalá se mantenga el momento de que sea en familia y que el niño pueda compartir con ustedes eso. Tenemos una última pregunta por parte de nuestros televidentes muy interesados en el tema buenos días yo tengo una niña que tiene 22 meses y no me quiere comer comida de sal ¿qué debo hacer? Entonces la idea es que probablemente en esta chiquitina se prefirió iniciar con frutas o con alimentos que eran dulces entonces ¿cómo pasó eso? ella lo que hizo fue palatizar exclusivamente para el dulce y por eso no prueba la otra comida porque le parece insípida o no tiene un sabor tan fuerte entonces la idea es que en ese momento hay que hacer un reinicio de la alimentación es decir nos devolvemos a empezar otra vez con alimentos sin sal sin azúcar sin aderezos de ningún tipo para que ella aprenda que el sabor real de la alimentación no es el que está favorecido por algún de este tipo de condimentos sino el sabor base de cada uno y así poderle volver a empezar a iniciar eso bueno pues doctora agradecerte por haber estado con nosotros por enseñarnos más sobre esta alimentación complementaria de ustedes papitos también muchísimas gracias yo veo que por aquí no hay problemas de alimentación y que estas muñecas estas muñecas sí que disfrutan comer en casa gracias por estar con nosotros gracias a ti por la invitación